Nuestros amigos caninos son tan pero tan especiales e inteligentes que solo les falta hablar y aunque no puedan hacerlo sí que saben darse a entender y comunicar qué es lo que están sintiendo o qué es lo que está sucediendo. Es muy importante que aprendas a entender qué te quiere decir tu perro con sus movimientos de algunas partes de su cuerpo y también con su desplazamiento. Hoy en colombia.com queremos mostrarte las principales señales que tu perro realiza para expresar su estado y para mostrar qué desea. Primero mover la cola de un lado hacia otro significa que se encuentra contento y muy a gusto teniéndote a ti junto a él le agrada tu presencia y te lo quiere comunicar. Dos orejas aplanadas contra la cabeza y postura rígida esto deduce que tu perro se encuentra desconfiado hay que sumarle además que sus ojos muestran apariencia de sospecha como si hubiese algo que no le agrada pero no está seguro. Tres relamerse mientras gira la cabeza constantemente esta acción indica que se encuentra nervioso y no necesariamente hambriento fíjate bien porque sus ojos pueden verse algo tristes y son síntomas de profunda inquietud. Cuatro dobla sus patas delanteras y ladra nerviosamente significa que desea jugar y quiere invitarte a que lo hagan juntos en ocasiones también puede darte pequeños mordiscos porque le urge comenzar a disfrutar. Cinco profundos bostezos no siempre es señal de cansancio o hambre se puede interpretar con que no se siente cómodo por alguna razón esta puede ser aburrimiento temperatura o el ambiente. Seis caminar de un lado a otro sin parar significa que se encuentra inquieto y que experimenta algún grado de estrés es importante darse cuenta de la causa de esta situación para entenderla prontamente. Siete mirada preocupada patas dispuestas a avanzar y cola entre ellas estas acciones o posturas suponen que nuestro perrito desea abandonar un lugar o escapar de algo muchas veces algunos perros que han sido bien educados reconocen que algo hicieron mal y que quieren alejarse del problema. Ocho cuerpo arqueado hacia atrás orejas caídas y cola entre las patas la suma de estas indica que tu perro se encuentra asustado es muy común en casos de fuertes tormentas con rayos y relámpagos o en eventos extremos como momentos previos a terremotos. Nueve si le sumamos a estas acciones una posición de las patas con deseos de avanzar o saltar significa agresividad el animal quiere atacar o defender su lugar. 10 orejas abajo y mirada vigilante esto significa que tu perro se encuentra alerta está tratando de indagar sobre algo que no conoce pero de lo cual sospecha no pases por alto en las señales de tu perro porque esa es su forma de comunicarse mantente atento y podrás atender oportunamente sus necesidades y así disfrutarás más de la compañía y afecto que tu perro sólo sabe dar